Un simple ataque de ira puede estar en la raíz de una gran destrucción. En cierta ocasión había un rey muy colérico, que tenía una tendencia muy grande a renfado. Tenía tan mal carácter que ningún ministro quería estar con él, todo le rehuía, hasta su esposa le rehuía, sus hijos, y al final se vio tan solo y le dijo, algo tengo que hacer para curarme este mal carácter, si tengo esta tendencia de renfado y a la ira. Entonces oyó que había un sabio en un reino muy, muy, muy lejano, que tenía el remedio eficaz contra la ira. Así que envió a su primer ministro a que fuera a buscar a este sabio y que volviera con el remedio. El primer ministro se acababa de casar con una mujer muy joven y bella, y la tenía encerrada en su casa como si fuera su tesoro. Entonces dijo, bueno, voy a estar seis meses de viaje, mmm, qué peligro, en fin, en fin. Y le dijo a su mujer, bueno, pórtate bien, que me voy seis meses, y al cabo de seis meses vuelvo. ¿De acuerdo? Bien, bien. Así que inició la caravana y el viaje de ida duró tres meses. Atravesando valles y montañas, llegaron finalmente a una alteíta donde había un anciano decrépito, que era el sabio. Y el primer ministro se le acercó y le dijo, ¿es cierto que usted tiene un remedio infalible contra la cólera? Y el sabio le dijo, el anciano, le digo, sí que lo tengo. Ah, pues me ha mandado mi rey para que me lo lleve a casa. Ah, bien, te acuerdas, te acuerdas. Son cien mil dólares. Ah, no, no importa, no importa, el rey está dispuesto a pagar lo que sea, con tal de que sea un remedio eficaz. Ah, bueno, así que le dio un papelito así, muy pequeñito, enrollado y atado con un hilo. Y le dijo, ábrase y léase en caso de cólera. No se lo metió en un baulito, en una cajita muy bonita y preciosa, y allá que se fue de vuelta el primer ministro con el remedio. El viaje de ida había durado tres meses. Él de vuelta, por las circunstancias, duró menos, duró dos meses solo. Así que el primer ministro llegó un mes antes de lo previsto al reino. Iba a dirigirse hacia el palacio del rey para entregarle el remedio, pero le caía de paso su casa y dijo, Ah, voy a pasar a ver a mi querida esposa, a ver cómo se encuentra. Y justo cuando llegó a la puerta y se disponía a abrir, escuchó unas risas. Ja, 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 su mujer y un hombre, una voz de hombre, una risa de hombre joven. ¡Ah! Entonces la cólera se encendió dentro de él y dijo, ¡lo mato! ¡Lo mato! ¡Los mato a los dos! Sacó su cuchillo y estaba dispuesto a entrar cuando de pronto se acordó que llevaba el remedio contra la cólera. Entonces abrió la cajita, cogió el rollito de papel, le quitó el hilito y lo abrió así muy despacito y leyó. En caso de cólera, respire tres veces profundamente. Entonces el primer ministro se paró, inspiró, expiró, inspiró, expiró, volvió a inspirar y a expirar y la cólera ya no estaba allí, ya se había ido. Entonces abrió la puerta y que vio, se encontró a su mujer con su hermano que acababa de pasar de viaje y había ido a visitarla. Así que el remedio funcionó, fue eficaz. Ahora, vosotros podéis pensar que esto es un cuento oriental, un cuento de las mil y una noche. No, practicadlo, practicadlo cuando suceda, cuando estéis cegados por la rabia, por la cólera, por el enfado, antes de decir una palabra, antes de hacer cualquier gesto. Siéntense y respire tres, seis, nueve, once, trece veces las que sean necesarias hasta que el fuego de la cólera se haya calmado. Este es el poder de la atención sobre la respiración. Este es el poder de la atención sobre la respiración.